Dolores de cabeza, amor artificial En mi barrio Madhu, Pakistán Nido en las sombras, mato a quien me nombra Salí al barrio, dos, tres, historia Salí algo y logramé en tu memoria En la hora de cambiar la trayectoria Para mi gente, bajando al corta Ropiendo los parlantes, fumando mota Rey misterio, en mi movimiento siempre serio Soy así, no tengo nervio, no pretendo Lo suelto tremendo, me gusta hacerlo rápido y lento ¿Qué eres eso? Yo tengo eso Pero no estás despierto, y sé que estás mintiendo Todo mi repertorio es un solo concepto Disciplina por respeto, a los maestros Tengo más de un cuaderno completo De mierda que no muestro y no pienso hacerlo Quizás después de muerto lo vendo Yo en los ojos te vendo Ni las técnicas te enseño Sigilo, en el freezer cuatro kilos Extraordinario, por la nación Que siga vivo, un puto milagro Hago un camino con el llanto que derramo No le quedó un pétalo a ese ramo Ahora no encerramos Estamos sanos y brindamos Cinco rocas, fernet y coca Dios es artesano, armo el plan como cualquier visionario Fuck police, fuera de mi barrio Fuera de mi barrio, se te viene todo el barrio Hablamos claro, no al whatsapp Abuso como un jueces Elegido desde entonces solo reckless Modelo del 77, planes del centro Fuck Me escondo entre las sombras, salgo a por el pan Miro a las nubes mientras analizo el plan Coque un nuevo ritmo digno de grabar Cae mi pana, con una propuesta y yo cheto mal Paso la tarde en la street, quemando Jimmy como es criminal Maneja tu política, tengo mirar el espacio y sueño de mundial Si hermano